Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Como hace tiempo que no os traemos ningún retorno y nada de eso Hoy hemos pensado en traeros un tag que se llama Most Like You Too ¿Es que consiste tanto? Consiste en que nuestra amiga Almudena, que la tenemos aquí detrás de cámara Nos va a ir poniendo diferentes situaciones Tipo, ¿Quién es más? Hablador Y entonces pues, Nuria y yo con unos carteles Cutrecillos que ha hecho Nuria Y decorados por Almudena, o sea que esto es la combinación fatal Va, tenemos que decir, pues Nuria y Antonio Entonces, como lo haremos a la vez, pues Vemos quién ha puesto cada uno ¡Dentro vídeo! Comenzamos con las preguntas ¿Quién es más probable que se tire un peo por la calle? ¿Sabía que esta pregunta iba a caer? Estamos ahí, ahí, ¿eh? No, no, no Esto lo he cantado ya Pero a ver, yo me lo tiro contigo y con la gente Pero cuando no conozco Es cuando hay confianza Siguiente pregunta ¿Quién es más probable que se olvide un cumpleaños? ¿Quién es más probable que mate al otro en una situación crítica? ¿Quién es más probable que mate al otro en una situación crítica? No te preocupes Si Nada al respecto Si Ya está Hay gente que sobrevive y otra que no Otra que mata Hay que soltar el lástigo. A ver, a mí me gustaría mucho matarte. Pero me mataría. Si depende de mi supervivencia tendría que hacerlo. Siguiente pregunta. Dejémoslo aquí, no queremos perder amistad. ¿Quién es más probable que se caiga en público? Sí, siempre que salimos de fiesta o cualquier cosa, siempre se cae. El día de nuestra confirmación, en medio de la calle, se toquió el pie y tuvimos que ir a comprar al chino pegamento fuerte para pegarle el taco. Y en la playa, en todos lados, se cae siempre, siempre. Siempre me caigo, no sé por qué, que soy muy patoso y siempre me caigo, siempre, siempre me caigo. Son cosas que pasan, unos matan y otros se caen. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que muera en un apocalipsis zombie? Obviamente. Pero, y eso que está preparado, porque ya ve The Walking Dead y sabe lo que... Es verdad, es verdad, eh. Pero yo no lo he visto en la vida, pero yo tengo la sensación de que no voy a morir. A los 5 minutos ya estoy muerta. Sí, en concreto, yo sé que huye un poquillo. ¿Me pillan tan zombie corriendo? Que, que, seguro. Por eso que va más lento, pero seguro que me pillan. Ella me hacía su ritmo, polla. Estoy fatigado, estoy fatigado. Mira, mátame, mátame. Mátame ya, prefiero que me mata que me acarre. Acaba con este sufrimiento. ¿Quién es más probable que tarde más en ducharse? Esta cantidad de... vamos. Yo tardo más en ducharme. Lo que es ducharme. Pero en arreglarse, no. Pero como es ducharse, Antón. Yo lo que es ducharme tardo 5 minutos. Y si me tengo que lavar pelo 10. Ya tardo más en lo que es vestirme y pintarme y todo eso. Pero ducharme es un poco. Pero ducharnos, yo tardo más. Siguiente cuestión. ¿Quién es más probable que haga el ridículo en público? Yo hago más chorro. Pero en la intimidad. Pero eso. Nuria lo hace unísimo. Es que se ha espontáneo en la vida. Y a veces le sale sin querer. Ella dice una palabra que piensa que existe. Luego lo mete en la vida. ¿Quién es más probable que pierda un objeto querido? ¿Quién es más probable que gane en algún juego de canciones? Se sabe todas las canciones del mundo un día. Y no hay ninguna que no se sepa. Pero y canciones de su infancia. A lo mejor cuando tenía 5 años. Todavía se acuerda. Yo la mitad no las recuerdo. Última pregunta. Claro, no, no. ¿Quién es más probable que tenga algo con alguien del mismo ser? Pues yo voy a seguir pitjorig. Es que no sé. Bueno, venga. Yo creo que sí. Pero esa es mía. Acaba contestándose ya sola. Ay, no sé. Esa pregunta me abruma. Bueno chicos, y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis podido conocernos un poquito más. No olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado este vídeo y de suscribiros. Os dejamos por aquí nuestras redes sociales para cualquier cosa que queráis. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós, suscriptores, bebés. Qué mola que es, mis chicos. La más cutisqui del canal.